Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Estamos ya junto a ustedes desde aquí, desde FE Producciones. Hoy vamos a aprender a crear logos completamente fácil. ¿Necesitas un logo para tu empresa? ¿Necesitas un logo personal? Acompáñenos a este nuevo tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al navegador de nuestra preferencia y escribimos el siguiente enlace que les ponemos en la pantalla y en la descripción. Le damos clic y nos redirige al programa que vamos a utilizar. Es un programa muy, muy bueno, fácil de utilizar. Perfecto. Si de pronto la página está en inglés, lo único que tienes que hacer es irte a mano izquierda en la parte superior y le das clic aquí donde dice idiomas y automáticamente se pondrá en idioma español. Bajamos un poco y nos vamos donde dice crear diseño desde plantilla nuevo. No aquí, sino le damos clic donde dice crear diseño desde plantilla nuevo. Esperamos unos pocos segundos nada más y automáticamente se nos abre la pantalla desde donde vamos a comenzar a trabajar nuestro logo personal. Aquí hay una opción que nos dice escribe tu nombre. Vamos a escribir aquí el nombre del logo que nosotros vamos a trabajar en esta ocasión. Vamos a crear un logo para un DJ. Este es un nombre completamente ficticio que lo hemos hecho para darles el ejemplo a cada uno de ustedes. Aquí selecciona la tipografía. Aquí dándole clic tienes diferentes tipos de tipografía o diferentes tipos de letra. Tú puedes ir escogiendo o analizando una por una y te quedas con la que mejor te llame la atención. En este caso yo lo voy a dejar así. Seguimos. Selecciona el sector de tu negocio. Esto va relacionado justamente a lo que trata tu logo. En el caso mío que es para un DJ, vamos a ponerle como entretenimiento. Cuando hemos ya hecho todo este procedimiento, vamos a darle clic donde dice continuar. Damos clic aquí donde dice continuar. Esperamos casi nada y se nos aparecen varias opciones de símbolos o imágenes que pueden ir relacionadas justamente con lo que tú quieres crear. Si nos podemos dar cuenta, ya aparecen diferentes tipos de imágenes con el nombre del logo que nosotros estamos por crear. John DJ que es en nuestro caso el logo que nosotros queremos crear. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a buscar cuál imagen está relacionada con el nombre que nosotros queremos. Si no nos gustó ninguna de esta imagen, le damos clic donde dice siguiente. Recordemos que aquí aparecen cientos y cientos de imágenes donde tú puedes elegir la que mejor se asemeje a lo que tú quieras crear. Seguimos buscando. No nos llama ninguno de estos logos la atención. Vamos a darle clic. Seguimos buscando. Miren por acá hay uno, ¿no? Aquí está un disco de acetato. Puede ser ese, ¿no? Pero sigo buscando. Puede ser que encontremos algo mucho mejor. Vamos a darle clic en siguiente. Sigue dándonos diferentes tipos de imágenes. Miren esta. Esta de aquí me parece bastante, bastante bien. Esta está chévere. Seguimos avanzando un poquito más. Miren aquí hay una imagen de un micrófono. También se ve muy bien. Aquí hay una consola. Pero a mí me llama la atención bastante esta imagen. Cuando usted haya encontrado la imagen que quiera, que se asemeje a lo que usted está buscando, vamos a darle clic aquí en este recuadro. Bueno, esperamos unos pocos segundos y se nos aparece una nueva pantalla. Aquí nos dice introduce tu email. Entonces en la parte de aquí vamos a poner nuestro email. Bajamos un poco más y aquí nos dice elige el país de tu negocio. Damos clic, abrimos la pestaña y ubicamos nuestro país. En nuestro caso es Ecuador. Perfecto. Bajamos un poco más. Aquí nos dice acepto y doy mi consentimiento para recibir de forma puntual emails con ofertas y promociones que pueden ser de mi interés. Esta opción es completamente opcional. Yo les recomendaría que le dejen tal como está, pero aquí donde dice he leído y acepto los términos y condiciones, le enmarcamos y le damos clic. Luego procedemos a dar en finalizar. Damos clic en finalizar. De la misma manera esperamos un poquito más y se nos aparece ya la imagen que nosotros habíamos seleccionado. Pero esta está muy grande. ¿Qué hacemos para acortarla? Y marcamos clic izquierdo, subimos la imagen un poquito más y aquí está un cuadro que nos permite hacerle más pequeña o hacerle más grande a la imagen. Arrastramos donde dice John DJ, que es justamente el nombre del logo que nosotros vamos a crear. Como podemos ver es completamente fácil. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Si les gusta este video no se olviden de regalarme un like. Seguimos avanzando. Tenemos aquí varias opciones en donde nosotros podemos editar el logo y por supuesto el nombre. Si enmarcamos clic izquierdo, aquí en la imagen de estos audífonos, se nos aparece una pantalla. Aquí tenemos la opción de editar esta imagen como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí existe una opción que dice voltear verticalmente. Si le damos clic, podemos voltear verticalmente esta imagen. Donde dice color, aquí le damos clic donde dice color y tenemos la opción de cambiar el color de esta imagen. Perfecto. Vamos a ver esta opción que dice opacidad. Si nosotros le bajamos la opacidad, podemos darnos cuenta cómo se ve. Miren cómo se ve, ¿sí? Podemos bajarle la opacidad o si no dejarle como estaba al inicio. Aquí hay otra opción que dice ángulo. ¿Qué pasa cuando damos en ángulo y comenzamos a mover esto? Miren, cómo comienza a girar. ¿Sí? Todo esto usted lo puede hacer. Vaya probando cada una de las opciones. Y el tamaño es justamente para agrandar o hacerle más pequeña a la imagen. Perfecto. Cuando nosotros ya hemos finalizado la edición de la imagen, la cerramos dándole clic aquí. Listo. Le damos clic. Ahora hagamos cuenta que yo quiero editar el nombre. Quiero aumentarle algo más. O de pronto le quiero cambiar de letra. Le marcamos clic izquierdo y automáticamente se nos abre el recuadro para poder editar el nombre. Perfecto. No quiero el color negro. Quiero otro color. Entonces, le damos clic izquierdo aquí en el color y se nos abre la pantalla de los colores. Nosotros le marcamos y podemos ir jugando con los colores que nosotros queremos. Hagamos cuenta que quiero un rojo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a darle hasta el fondo rojo. Cuando ya esté marcado el color que nosotros queremos, le damos clic aquí en este cuadro de color verde. Y como podemos darnos cuenta, ya se nos cambió el color de las letras. De la misma manera sucede con el texto. Hagamos cuenta que queremos aumentarle un poquito más. Ya no quiero que sea JOM DJ, sino quiero aumentarle JOM DJ DJ. Ya hicimos el cambio y el cambio se nos aparece aquí. De la misma manera, la tipografía. Quiero cambiarle el tipo de tipografía o el tipo de letra. Entonces, estamos aquí y comenzamos a buscar el tipo de letra. Por ejemplo, quiero esta. Si nos damos cuenta cómo van cambiando. Ahí están los diferentes tipos de letras que nosotros podemos ir buscando. Y de esta manera, pues, editando nuestro logo para que se vea cada vez más profesional. Bajamos un poco más y aquí hay una opción que dice ángulo. ¿Qué sucede si le doy en ángulo? Comienzo a mover esto. Mire, mire cómo va cambiando de ángulo. ¿Sí? Usted también puede redirigir a la manera que usted quiera. En tamaño, es la misma opción. Sí, la misma opción de agrandar y achicar las letras a su gusto. Cuando nosotros estemos completamente seguros que este es el logo que nosotros queremos con todos los detalles que le hemos dado, entonces vamos a dirigirnos a esta parte donde dice descargar. Le damos clic donde dice descargar y se nos abre otra pantalla. Podemos ver ya nuestro logo y aquí está una especie de cuadrado con línea de color celeste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es justamente ubicar y centrar nuestra imagen. Y lo vamos haciendo de esta manera para que se centre la imagen correctamente. Usted va haciendo los movimientos respectivos que quede completamente bien. Bien, cuando usted ya lo ha hecho esto, bajamos un poquito más y aquí existe una opción que dice recortar y guardar. Vamos a darle clic donde dice recortar y guardar. Y comienza ya a trabajarse su logo personal. No se olvide que este programa es muy bueno para hacer logos completamente gratis, pero este programa también tiene una opción de paga, donde especialistas en el arte del diseño también le pueden hacer su logo profesionalmente. Recordarles a nuestros amables oyentes que tenemos variedad de plantillas dentro de este programa para hacer el logo que usted siempre lo quiso tener. Listo, cuando ya está finalizado el proceso de haber guardado, vamos a irnos donde dice descargar. Le damos clic donde dice descargar. Guardamos el archivo donde nosotros quedamos y le damos en aceptar. Perfecto, ya está guardado nuestro archivo. Vamos a buscar nuestro archivo y lo tenemos acá. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó nuestro logo. Vamos a arrastrar el logo a un editor de video de su preferencia. En este caso, yo tengo ya listo por acá mi editor de video. Y como podemos ver, aquí está el logo completamente fácil como lo venimos realizando con cada uno de ustedes. Queridos amigos y amigas, esperamos que este video les haya servido muchísimo. No se olviden que este video lo hemos realizado para principiantes, para quienes están comenzando a aprender cómo hacer un logo personal. No se olviden de suscribirse completamente gratis, de activar la campanita de las notificaciones. Cada vez que subamos un nuevo video, usted va a ser la primera persona en que lo pueda mirar. Soy Freddy Valvieso desde aquí, desde FE Producciones, y nos estamos reencontrando con ustedes muy, muy pronto. Chao.